Estaba yo saliendo de una cueva en la que estuve varios días, y como ven la única forma de salir era por una cueva marítima, llena de agua por todos lados, tanta que casi terminó ahogándome, lo único bueno era que, tenía herramientas y armadura nueva. Para acabarla, no tenía cama y ya era de noche y había empezado a llover. Decidí explorar el barco hundido que estaba ahí cerca, para ver si encontraba algo bueno. Como no encontré la gran cosa solo, me llevé lo que era importante como el mapa del tesoro y otras cosas. Quise explorar la taiga que estaba al lado del bioma de hielo, ya que esa madera es mi favorita, por lo que decidí ir a talar unos cuantos árboles, y de paso buscar unas cuantas ovejas ya que la tormenta no paraba y ya me estaba dando miedo. Fue en ese momento cuando iba yo caminando, y de pronto se apareció una extraña figura entre los árboles. Me asusté al instante ya que nunca había visto una estructura así, y no sabía si era parte de la generación del mundo o si alguien o algo la había puesto ahí. Me acerqué sigilosamente para poder observarla detenidamente. Y me escondí detrás de un árbol. Cambié el campo de visión para ver más de cercas sin tener que acercarme pero seguía sin distinguir de qué se trataba. Me acerqué lentamente y, decidido, caminé hacia allí con miedo, pero con ganas de saber de qué se trataba. Tremenda fue mi sorpresa cuando me di cuenta, de que no se trataba de una cruz como las que suelen aparecer de forma aleatoria, sino de una tumba. La tormenta no paraba y los truenos retumbaban y el estruendo que generaban los truenos era espantoso. Cuando de repente, un rayo cayó e impactó cerca de donde yo estaba, señal de que algo malo estaba pasando, o estaba a punto de ocurrir. Al parecer alguien había muerto y había sido enterrado en esta zona de aquí, pero yo no sabía de quién se trataba. Sabía que profanar tumbas era pecado, pero me moría de curiosidad saber qué es lo que había debajo, así que comencé a quitar la piedra con cuidado. La tormenta, la lluvia, los truenos y todo el ambiente alrededor me hacía sentir en una película de terror. En la primera capa no había nada, sin embargo seguí picando hacia abajo para ver si había algo. Descubrí que debajo había piedra musgosa como la que había quitado, eso me daba señal de que había algo debajo de toda esa tierra. No quería seguir bajando, cada bloque de tierra que quitaba lo hacía con el temor de encontrarme algo terrorífico, algo que mis ojos no fueran capaces de asimilar, sin embargo seguía, una fuerza dentro de mí me obligaba a seguir bajando cada vez más hasta que... Oh my god, ¿qué era eso? Una trampilla se observaba al fondo del hoyo. Como no sabía de qué se trataba, seguí picando. Cuantos más bloques quitaba, más trampillas se iban observando hasta que... Espera, ¿qué es eso? Al parecer se trataba de un ataúd enterrado en el fondo, así que quité los bloques de alrededor.